Y hoy estamos en este día maravilloso en familia cumpliendo con la palabra empeñada, con este playón que vamos a dejar inaugurado en minutos más. Todas las mamás y todos los papás saben perfectamente que no puede haber un futuro mejor para nuestros hijos que haciendo o practicando algún deporte, handball, basquet, fútbol, de día o de noche gracias a la iluminación. Todos ustedes recordarán cómo nació la historia de esto que alguna vez, tiempo atrás, fue solamente una toma. Fue allá con mi viejo, el gringo Soria, hace algunos años atrás. Primero con aquella expropiación de 10 hectáreas, 10 hectáreas que junto al municipio, algunos referentes tuvieron la capacidad de trabajar para recuperar para el barrio. Después fueron otras 3 hectáreas más. Y el año pasado, en mi primer año de gestión, sumamos y expropiamos otras 17 hectáreas, más de 920 terrenos. Y hoy, en minutos más, vamos a volver a estar entregando tenencias. Tenencias que más tarde se van a transformar en boletos para que cada familia que accede a una tenencia, a un terreno, pueda empezar a pagar en cómodas cuotas. Porque en Roca, como nos enseñó el gringo Soria, en Roca no se regala nada. En Roca las cosas se ganan con trabajo, con esfuerzo, como nos enseñaron nuestros viejos. Por eso en Roca los vecinos pagan los impuestos y esos impuestos vuelven en obras. La última vez que estuve aquí entregando unas tenencias, yo les prometí a unas familias de vecinos y a los referentes del barrio, les prometí que además de estar inaugurando el playón, íbamos a estar colocando las luces, 1.400 metros, casi un kilómetro y medio de nuevas luces públicas para dar mejor iluminación y más seguridad a las familias de Chacramonte. Ahí están los postes y antes de noviembre van a estar las luces como corresponde.